Buenos días y bienvenidos queridos estudiantes, docentes y público en general. La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en conjunto con el área de emprendimiento y la Asociación de Escuela de Administración, más conocida como AEA, con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los estudiantes en cuanto a conocimientos, habilidades, competencias y experiencias del entorno administrativo empresarial. Semestre a semestre organiza desde hace cuatro años el proyecto conocido como visitas empresariales. El objetivo fundamental de este proyecto es tener un acercamiento entre la academia y el mundo empresarial para conocer las propuestas estratégicas de empresas de éxito y en este caso particular conocer la construcción de marca de la empresa O2 Design. Ahora le invito a la señorita Camila Medina, representante de la AEA, para que nos indique las reglas que se van a manejar en esta conferencia y nos haga la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Adelante Camila. Gracias, buenos días con todos. Mi nombre es Camila Medina, soy representante de la EA, de la dirección académica. En este momento les voy a indicar las políticas que vamos a manejar en este evento. Primero, la conferencia consta de dos partes. En primera instancia tendremos la intervención de nuestro conferencista invitado. Durante su participación solicitamos que todos los micrófonos se encuentren apagados. Se entregará el control de los mandos de Zoom al conferencista para evitar problemas de hackeo. Al terminar la conferencia, el conferencista devolverá los mandos de la reunión al docente Cristian Fajardo. Luego se procederá a la ronda de preguntas. Utilizaremos el chat de Zoom como medio para utilizarlas, para realizarlas. El docente Cristian Fajardo será el moderador y el encargado de canalizar las preguntas. Antes de finalizar el evento, los participantes enviarán por chat su nombre, nivel, carrera, email y número de celular para el registro de su asistencia. Para que el estudiante se haga acreedor a las obras académicas, tiene que responder la encuesta que se pondrá en el chat o se proyectará el código QR en la pantalla. A continuación voy a presentar a nuestro conferencista. Quique Fajardo, una historia de grandes sueños. Nace en la ciudad de Quito el 28 de julio de 1976. Es diseñador gráfico, fotógrafo, ilustrador, caricaturista, marquetero. Estudió diseño gráfico en el latinoamericano de diseño de la ciudad de Quito. En el año 98 realiza una pasantía de fotografía para uno de los principales periódicos del Ecuador, Diario El Comercio. Su tesis de grado en el año de 1999 consistió en representar a los 10 principales presidentes de la República del Ecuador en caricatura, aplicando técnicas de óleo, carboncillo, sepia, lápiz de color y acrílico, Vicente Rocafuerte, Eloy Alfaro, Gabriel García Moreno, Antonio Flores Sijón, Velasco Ibarra, Jaime Roldó de Aguilera, Galo Plaza Lazo, León Febrez Cordero, Sixto Durán Batllén, Abdalá Bucaram Ortiz. Para el año 2000 realiza trabajos de ilustración para la revista La Familia del diario El Comercio, como ilustrador independiente. En el 2001 es contratado como ilustrador por la competencia el periódico capitalino Eloy, donde se publican varias caricaturas de grandes personajes como Bill Gates, John Pierpont, Morgan, Alan Grispant, entre otras. Ese mismo año llega a formar parte del Departamento de Diseño de Modas de la prestigiosa tienda de Retail Marathon Sports, como diseñador gráfico. Al poco tiempo desarrolla una colección de 25 estampados para la marca norteamericana New Balance, diseños que dieron la vuelta al mundo en las principales tiendas de retail. Ecuador clasifica a su primer mundial, Corea-Japón 2002, y se le encarga el diseño del buzo del arquero que usaría José Francisco Ceballos en la Copa del Mundo. Para este año llega a formar parte del equipo de mercadeo de Marathon Sports, creando el departamento creativo in-house, y siendo parte del ingreso de dicha empresa al salón de la fama de las marcas Hall of Fame. En el año 2004 estudia diseño 3D en la Escuela Digital Aula Temática de Madrid, España. Ecuador clasifica a su segundo mundial, Alemania 2006, y es el segundo responsable de diseñar la camiseta para esta competencia. Esta fue la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol usada en Alemania, 2006. Este mismo año termina un diplomado en gerencia estratégica de marketing en el TEC de Monterrey. Para el 2007 se le encarga llevar la relación con el Club Atlético Nacional de Medellín, patrocinado por la marca inglesa Umbro, que consigue el bicampeonato. En el 2008 fue un año espectacular para el deporte ecuatoriano. El 1 de mayo del 2008, Iván Vallejo corona la cumbre del Daudahiri, culminando el desafío 14, que consistía en coronar 14 cumbres que superaban los 8.000 metros sin el uso de oxígeno. El miércoles 2 de julio, Liga Deportiva Universitaria de Quito obtiene la tan deseada Copa Libertadora de América, con una actuación espectacular de José Francisco Ceballos en la ronda de penales. Jefferson Pérez consigue su segunda medalla olímpica en agosto de 2008 en Pekín. En reconocimiento a sus logros, inmortaliza estos momentos de encaricatura, ilustraciones que se convertirían en la campaña de Navidad de Marathon Sports. En el 2009 estudia en el Instituto for Sport Studies de O'Han Creek y forma parte del proyecto MINAR, Maestría Internacional en Negocios y Administración de Fútbol en México. 2010, es el responsable de liderar el proyecto E-Business. En el 2011 viaja a la ciudad de Panamá para formar parte del equipo de la marca inglesa Umbro, como Marketing Manager para los territorios de Centroamérica, Caribe y Ecuador. Marzo de 2016, funda la empresa O2 Design Marketing. A continuación tenemos a Quique Fajardo. ¿Estamos listos al aire? Como política de la organización, en este momento yo procedo a entregarle los mandos de la, de esta, de esta conferencia de tal manera de que no tengamos problemas de hackeo durante la transmisión. De lo mismo le pido que al finalizar me los devuelva para poder proceder a la ronda de preguntas. Entonces, bienvenido y estamos en sus manos. Muchas gracias, Magister Cristian Fajardo. En este momento voy a conectar los comandos para estar listos. Ok. Estamos, ¿verdad? Muchas gracias, Magister Cristian Fajardo. Camila, muy amable por su presentación. Bienvenidos estudiantes, docentes y público en general. Para la empresa O2 Design MKT es un honor haber sido invitado por la prestigiosa Universidad Católica. Mi objetivo es compartir con ustedes nuestras experiencias y aportar en sus carreras. Existe un día para el cual todos debemos estar preparados. El día cero. Es el día para el cual ustedes se están capacitando. Es el día en que vencen sus temores. Es el día que confían en ustedes mismos. Es el día en que creen en sus sueños y emprenden. Construcción de marca, el ADN. El logotipo es el ADN, la esencia de una empresa corporación. Es la imagen comunicacional visible al mundo. Buscamos un nombre que transmita frescura y qué mejor elemento químico que el oxígeno. Sin él no existiría la vida. En esta diapositiva ustedes ven la evolución de la marca O2 desde el año 97 hasta el 2015, donde fue hecho su registro de marca. En el 2017 ha tenido algunos cambios porque creemos que las marcas tienen que ser evolutivas sin perder la esencia de su construcción. La marca, el logotipo tiene una naturaleza mixta, letra O mayúsculas junto al número 2. En su parte inferior una línea que representa el mundo, debajo la palabra Design MKT. El concepto contiene los elementos marqueteros y comerciales que buscábamos para ofrecer nuestros servicios de marketing, comunicación y publicidad. Así comenzamos a construir y generar valor a nuestra marca. Registro de marca. En la actualidad del mundo de las marcas viven una guerra, aparte, que el consumidor no percibe. La mejor manera de proteger nuestro trabajo, creatividad, tiempo e inversión es registrarla. Si tú no la registras, queda abierta y corres el riesgo de que alguien lo haga. Aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a detener unos segundos porque quiero recargar que es muy importante para cualquier emprendimiento que ustedes realicen el registro de marca y si es algún invento, la patente. Hoy vamos a ver un caso real que nos pasó con una multinacional muy grande. Lo vamos a ver más adelante. concepto, eslogan, personalidad e identidad. Habíamos construido una marca. Habíamos usado el elemento químico del oxígeno. Lo que nosotros queríamos transmitir con nuestra empresa era oxigenar marcas. ¿Sí? Teníamos el concepto. Ahora habíamos creado un eslogan que en inglés es We Oxygenate Brands. Teníamos que darle personalidad e identidad. Muchos dicen que fuimos muy radicales con la máscara. Muchos nos dijeron que éramos apocalípticos. Yo creo que éramos más futuristas y realistas. Y hoy nos dan la razón por los tiempos actuales que estamos viviendo. Y estamos seguros que somos la empresa que empezará a oxigenar muchas marcas y que ya lo está haciendo por una visión tan diferente que tenemos a las competencias. Cuando hicimos el emprendimiento, nosotros tuvimos que generar algunas estrategias y etapas para despegar. ¿Cuáles fueron nuestras estrategias de posicionamiento? Y vamos a compartir algunas de ellas para que se puedan enriquecer ustedes también y puedan poner en práctica en sus emprendimientos. En aquel momento, en el 2015, nuestro día cero que arrancamos, lo primero que nos concentramos fue en la constitución de la compañía. Decidimos que sea una compañía limitada. Muchos me decían, estás loco, es el peor momento. Habían abierto muchas, muchas en ese momento, muchas agencias de publicidad. La competencia era muy alta. Sí, pero nosotros veníamos con una filosofía diferente. No veníamos a competir con nadie, aunque existe competencia. Pero nuestra competencia no se iba a basar en quitar negocios o competir en este sentido. Nosotros veníamos con una filosofía nueva y ese es el concepto dos. Ideas frescas. Oxigenar el tema de la publicidad con nuevas ideas y nuevas propuestas. Así que, ¿dónde nace la estrategia? 2015. Yo me topé con mucha gente de mercadeo, en aquel momento, incluso jefes, que eran muy resistentes al cambio tecnológico, que eran muy resistentes a tener un Facebook o un Twitter. Muchas veces, cuando yo trabajé como dependencia laboral, me tocaba muchas veces vender para abrir un Facebook. No me creían el alcance que tenían. Hoy en día, es muy importante esto. Y los tiempos nos dan la razón. Nosotros, las inversiones que... La inversión que hicimos de la empresa no fue en generar gastos administrativos como una oficina. Dijimos, no. Nuestra oficina tiene que ser online. Tiene que ser una página web. Un portal donde estén todos nuestros servicios. Y donde podamos ser, en el futuro, una empresa global. Y eso es lo que hicimos. Nuestra primera estrategia fue posicionarnos en los canales digitales. Entonces, arrancamos creando una página web, redes sociales. Y aparte, bueno, listo, ya tenemos los canales. Pero tenemos que ser una marca Hulu, una marca que llegue, una marca de moda. Una marca que sea aceptada por esta nueva generación digital que se viene, los millennials. Aparte de eso, teníamos que conseguir líderes de opinión. Y eso fue un poco lo que hicimos nosotros. Tenemos nuestro portal web. En la parte superior tenemos todos nuestros servicios. Branding, advertising, cartoons, PR, relaciones públicas digitales, ETL, TVAs y consultoría. Habíamos nosotros, antes de entrar al tema de Facebook y redes sociales, nosotros habíamos... Nos habíamos dado cuenta en el 2015 que las agencias, las grandes agencias de publicidad en el Ecuador no manejaban redes sociales. Y las pocas que tenían, no posteaban nada, simplemente era como... Tenemos un Facebook, por ahí de pronto un Instagram. Una que otra tenía una página web. Entonces, nosotros encontramos el famoso FODA, dijimos, no, nuestra fortaleza tiene que ser ahí. Nosotros, por recursos, y como ustedes cuando arrancan no tienen todas las facilidades, dijimos, no, es ahí donde tenemos que estar. Es la debilidad de ellos y en el futuro esta será nuestra fortaleza. Cuando ellos reaccionen, nosotros ya estaremos al mismo nivel, porque no vamos a desmerecer el trabajo de agencias de publicidad de mucho prestigio. Pero si nosotros queremos competir en el futuro, tenemos que pelear en la era digital. La era digital que era muy cerca y que ahora es un presente. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Ads, fueron nuestras estrategias de posicionamiento. Bueno, hasta aquí todo está bien, listo. ¿Qué vamos a transmitir? Habíamos iniciado indicando que queremos ser una marca cool, una marca joven, una marca innovadora, una marca futurista, una marca soñadora. Ahora, entonces, listo, creamos un personaje en técnica 3D. Este personaje era abstracto, pero nos va a servir para estrategias de comunicación y posicionamiento de marca. Aquí tenemos una imagen donde es no más violencia contra la mujer. Un tema social. Ahora lo vestimos a este personaje abstracto con las 32 selecciones que participaron en el Mundial Rusia 18. Nosotros estos posts compartíamos en todas nuestras redes sociales, los horarios de los partidos, los resultados, la final, la semifinal y la final. Y tuvimos bastante acogida y nos ayudó mucho esta estrategia a tener crecimiento en nuestras comunidades, especialmente en Instagram. que comenzamos como todos en cero. Actualmente tenemos 7500 seguidores en Instagram, 2500 en Facebook. Y esa es una comunidad que nos sirve para nuestras campañas y productos que queremos promocionar, como también a nuestros clientes. Fallece el gran personaje Stanley, muy famoso, muy conocido, creador de los Avengers. Y bueno, hagámosle el tributo. Usamos el mismo muñeco abstracto y lo vestimos de Hulk, de Silver Surfer, de la Mole, de Ironman, de Thor, del Hombre Llama. Y también estuvimos en la final de la Liga Femenina. Esta final fue transmitida en Televisión Nacional. Entonces lo que buscábamos era estar presente en los momentos oportunos y mediáticos y que eran tendencia en redes sociales, estar ahí también o dos diciendo, aquí estamos, estamos presentes. Tributo Richard Carapaz, un gran deportista, Maglia Rosa en Italia. Y bueno, se vienen los Oscars. La gran película, Joaquín Phoenix, Joker. Otra de las estrategias que nosotros creamos era el co-marketing. El CrossFit se convirtió en un deporte de moda. Y yo dos tenía que estar a la moda, teníamos que estar de CrossFit. Así que hicimos un co-marketing. Andrés necesitaba imagen, mejorar su imagen. Él nos daba su nombre y nosotros a cambio hacíamos el marketing. Hicimos una colección de camisetas muy bonitas y así arrancamos con otra estrategia de posicionamiento. A algún punto le comentaba por interno al Magister Cristian Fajardo y le decía que a todos los participantes del día de hoy vamos a sortear una camiseta que la voy a hacer llegar y para que ustedes también empiecen a sentir y empiecen a tener la experiencia O2. Bienvenidos al mundo O2. Listo. Continuemos. Listo. Teníamos todo el tema de marketing, pero somos agencia de marketing. Creamos marcas. Nosotros nos manejamos bajo un lema. A veces nos dicen, queremos que nos hagan. No, no. Nosotros no diseñamos logotipos, le decimos al cliente. Nosotros creamos, construimos y oxigenamos marcas. Entonces, es aquí el ejemplo que tenemos de Andrés Sánchez. Ahí tenemos cómo un logotipo cobra imagen y cobra vida. Esto trasciende más allá y esto es un buen manejo de branding. Apoyamos también a ciertos emprendimientos. Kazoo Café, un café que se exporta actualmente a Nueva York, a Estados Unidos y el Canadá. Descubre el sabor de los cuatro mundos. Su concepción nace de ciertos elementos naturales de nuestro territorio, el Ecuador. Cacao, otro emprendimiento. Exportación de cacao fino de aroma igual a los países de Europa y Estados Unidos. Trabajamos un proyecto de ODS, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible implantados por la ONU. Hemos apoyado a los agricultores también, a través del gobierno de Pichincha, a los emprendimientos de los agricultores en las zonas rurales, con este prototipo que se desarrolló también para que ellos puedan mostrar, comercializar sus productos y también degustar. Acabamos hace 15 días de lanzar el Bialcol. Quien sabe, muchos de ustedes no conocen esta marca, pero el Bialcol es un producto muy renombrado, al menos en mi generación. Y tuvimos la oportunidad de hacer el relanzamiento, justo para época de pandemia. Parece que cayó en el momento oportuno. Estamos presentes, como dije en el inicio, somos una marca de moda. Estamos en el momento donde tenemos que estar y eso no lo hace cualquier agencia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Inspirar a las nuevas generaciones nuestra pasión por la creatividad, el arte y la música, utilizando el marketing y la publicidad como estrategia, a través de redes sociales y plataformas digitales. Creemos en una generación capaz de revolucionar el marketing, basada en la participación social y retroalimentación colectiva. Esta generación tiene sed de conocimiento, pero sobre todo tiene humildad. Creemos en un marketing honesto y transparente, compuesto de estudio, análisis, estrategia, investigación y creatividad. ¡Listo! Hasta aquí está bonito. Emprendimos, lanzamos, creamos una red social, empiezan a buscarnos, nos empiezan a llamar, crecimos la de estas. Todo color de rosa, pero todo emprendimiento tiene obstáculos, todo emprendimiento tiene dificultades. Y soy de las personas que pienso que a mayores desafíos, mayores logros. Mientras más grande es la prueba, más grande será el futuro de tu emprendimiento y de tu empresa. El 14 de octubre del 2016, recibimos un correo del Reino Unido, Inglaterra, UCA, como lo quieran llamar. Era Stops. Un estudio jurídico especializado en registro de marcas y su cliente, o dos Worldwide Limites, telefónica del Reino Unido, valorada como una de las 155 marcas más valiosas del mundo. ¿Qué pasó? Les echo un screen del correo. Ustedes se fijan, es un estudio jurídico. En la parte superior tenían todos mis datos. Ustedes pueden ver, Luis Enrique Fajardo Sempertegui, agencia de publicidad, dirección, país. Tenían todos mis datos. En la parte inferior, ustedes ven un recuadro. Están todos los registros de marca que ellos tenían, que ellos tienen para la Comunidad Europea e Inglaterra. Empezaron los problemas. ¡Wow! Esta es la traducción del correo. Yo les estoy haciendo un pequeño resumen y he notado unos puntos importantes que les quiero leer textualmente. Porque quiero que sientan que un emprendimiento que no tenía ni siete meses, les llega un correo de una corporación mundial y ni siquiera ellos, sino su estudio jurídico y su buffet de abogados. Hemos notado que usted es el propietario listado del nombre del dominio 2MKT y que realiza actividades bajo el nombre de 2Design en relación con la provisión de servicios de comunicación. Tenga en cuenta que nuestro cliente posee derechos anteriores que cubren servicios idénticos de interés para usted. Me acorto un poquito. Le escribimos para solicitar su confirmación de que no tiene intención de vender ningún producto o servicio en la Unión Europea. Dos, no tiene la intención de utilizar la marca 2Design en cualquier marca similar con el elemento 2 en la Unión Europea. Y si puede confirmar esto, nuestro cliente puede acordar o no tomar ninguna otra medida en relación con este asunto. Mientras tanto, nuestro cliente se reserva su posición en relación con los daños y los costos. Y se reserva el derecho de tomar medidas adicionales contra usted sin previo aviso. Espero tener noticias suyas dentro del 14 días a partir de la fecha de este correo electrónico. Esto es antes del 28 de octubre del 16. Atentamente, stops. Listo. Resumen. Nos había llegado un correo. Todo se destruyó. Todo se cayó. ¿Qué hacemos? El 10 de marzo del 16 se fundó O2 Design MKT. 14 de octubre del 16 recibimos un correo de O2 Reino Unido. Han pasado siete meses. Nos quedan 14 días para responder. Plazo que vencía era el 28 de octubre. No está la fecha de final, está la misma, del inicio. En mi tablita. Fernando, está tu micrófono abierto, por favor, si podemos apagar. Si tiene razón. Esperemos un ratito. Fernando Rosas. 28 de febrero del 2021. Fernando Rosas. Gracias. 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 Continuamos. Listo. Entonces, hagamos un resumen de esto. 10 de marzo del 16 se funda la empresa O2, Design MKT. El 14 de octubre del 16 recibimos un correo de O2, Reino Unido. Nos dan 14 días para responder. El plazo vencía el 28 de octubre del 2016. Recuerdan que al inicio les había comentado la importancia del registro de marca. Este ya era un caso real. Un emprendimiento tan pequeño como empieza todo emprendimiento, pero con una visión muy grande, ya tenía problemas. Habíamos pensado en un plan B. Es muy complejo entrar en medios legales con una corporación tan grande como es Telefónica Europa. Teníamos un plan B. Íbamos, creamos en ese momento una plataforma y creamos Kike Sauer.com, que consistía en los mismos servicios de O2, pero con otro nombre, en el caso de que nosotros podamos perder la marca. Las cosas se pusieron muy complicadas, fue muy complejas. Es muy importante tener el respaldo de un estudio jurídico. Nosotros lo habíamos hecho porque ya habíamos empezado a trabajar con algunas marcas para el tema de registro y llamamos a nuestro estudio jurídico Medina Arauz. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿tiene registro de marca? Le digo, aún no nos entregan. Tenemos la solicitud, el número de solicitud. Mientras hacíamos toda esta investigación de cómo iba el proceso de registro de marca, el 20 de octubre del 2016 nos llega la confirmación de registro. Pasaron seis días desde el día que nos escribieron. Teníamos con qué defendernos. Listo. Respondimos el correo. Les voy a leer porque es muy importante compartir este, quiero compartirles con ustedes, es un caso real. Obviamente fue escrito en inglés, la parte derecha. Estimados señores, les describo como el titular de la marca O2 Design, que se dedica a la publicidad y estudios de mercado, planificación, diseño, implementación de campañas publicitarias, promoción de producto, diseño y creación de stands, asesoramiento de marketing y el diseño de preparación de materiales publicitarios. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual otorgó el estatus NCL, clasificación MISA número 35 del 20 de octubre del 2016, con el número de registro IEPI 2016 TI 009275. Este instituto es la agencia gubernamental que emite patentes de marcas registradas en el Ecuador. Según el correo electrónico recibido, las actividades comerciales de stop son muy diferentes a las que llevo como con mi nombre comercial y no me interesa de ninguna manera las actividades que realiza su cliente al que usted representa. Tampoco estoy interesado en vender productos o servicios relacionados con las comunicaciones, internet, servicios de telefonía celular móvil u otros en la Unión Europea o el Reino Unido. Espero que esta información haya proporcionado una respuesta satisfactoria a su correo electrónico. Saludos, Luis Enrique Fajardo. Cuando nos llega el registro de propiedad, teníamos un respaldo con qué defendernos legalmente. Si no hubiéramos hecho el registro de la marca, actualmente este concepto de oxigenación de marcas hubiera sido un fracaso. Un error del pasado hubiera afectado el futuro. Así como tuvimos un acierto en enfocar nuestros recursos al área digital, también fue un acierto. Y eso es lo que nos tiene aquí. Así que ese día brincamos, hicimos fiestas y como la famosa casa de papel, lo festejamos. Y o dos, nos sentimos orgullosos de estar aquí presentes. Y o dos, es dueño de la marca en Ecuador para acciones de marketing y publicidad y comunicación. Les voy a dejar un video que nació de esta victoria. ¡Gracias! 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 Estamos... De pronto hacemos una pausa con el magíster para de pronto interactuar un poquito con los alumnos. Siento que deben haber algunas preguntas y dudas. Le paso los controles. Por favor. Listo, chicos. Como se mencionó al inicio de la conferencia, nosotros también íbamos a tener un espacio para consultas, preguntas o algo que quieran saber respecto a la empresa. Cada uno dispone de un chat en la plataforma, así que vamos a esperar mientras comienzan a enviar las preguntas y proceder a la contestación respectiva. Todo se va a canalizar a través de mi persona, así que yo voy a comenzar a leer las preguntas y obviamente vamos a tener las respuestas respectivas. Adelante. Tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cómo se estructura su proceso de diseño? El proceso de diseño nace primero de un estudio. Nosotros muchas veces hacemos consultoría y donde es la primera pregunta que hacemos de la consultoría, tiene página web, tiene redes sociales y es ahí donde nosotros partimos. Y ese sería el primero, el proceso sería investigación, luego es análisis, un trabajo, un proceso creativo antes de la presentación de la propuesta al cliente, ¿no? Otra consulta que tienen dice, ¿cómo se comprometen con los clientes para diseñar un producto? Bueno, el compromiso se da de acuerdo a los tiempos, ¿no? O sea, llegamos primero a un acuerdo, ellos nos dicen qué producto quieren crear, nosotros les hacemos la propuesta y se fija a los tiempos, ¿no? Bueno, ustedes revisaron el cacao que les mostré un emprendimiento. Recuerdo que eso fue un viernes que nos llamaron un empresario y tenían una conferencia, no una conferencia, tenían una feria en Guayaquil, en la feria de Durán. Y no tenían nada. Y me llamaron viernes y necesitaban una página web, necesitaban la imagen, todo para el viernes. Nosotros tenemos un concepto, algún día yo fui cliente y nosotros tenemos el concepto de los bomberos en el tema de advertising y tenemos un eslogan que se llama apagamos incendios. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de reaccionar y reaccionamos y logramos que el cliente tenga esa feria con sus roll-ups, con su imagen, con su stand y su página web, ¿no? Lo logramos en una semana, sí. Dice, aquí hay mucho interés de los estudiantes, dice si la empresa cuenta al momento con programas de pasantías. Hemos hecho pasantías, nos buscan mucho por las pasantías. La verdad tuvimos, tengo un gran recuerdo de un excelente estudiante de la Universidad Católica, Juan José Calderón. Él vino de hacer una maestría en Estados Unidos, en Boston. No estoy muy seguro si es Boston, pero fue en Estados Unidos. Él hizo unas pasantías con nosotros y bueno, es uno de los principales fans de O2. Actualmente él trabaja para una empresa muy grande, Chops Seguros, y él es muy agradecido por la experiencia que tuvo de crecimiento aquí y que le catapultó para irse a una gran compañía. Otra consulta nos dice, en su opinión, ¿cuál es el mayor logro que ha tenido la empresa, O2 Design? Para mí el mayor logro es haber, no haberme dejado quitar la marca por una multinacional. Me siento muy orgulloso. ¿Cómo surgió su proceso de transición personal de trabajar de una empresa multinacional a generar un emprendimiento propio? Sí, a ver. Pienso que son momentos, son etapas. Yo trabajé en dependencia laboral 15 años, pero en esos 15 años fue donde yo fui creciendo. Yo empecé como un pasante de fotografía en uno de los principales diarios del periódico del país, Diario del Comercio. Y fueron etapas, pero pienso que esa experiencia tiene que ir complementado con estudios y con preparación. Para ser más clara, la transición es diferente, pero algo que sí les puedo comentar es que no hay nada como trabajar y luchar para algo que es de uno. Tenemos un saludo de Juan Carlos. No veo el apellido, pero dice, buen día, Kike. Qué gusto verte triunfando en tu vocación y pasión. ¿La marca debe transmitir valores? ¿Cómo se plasma en realidad esa transmisión de valores? Juan Carlos Latorre. Bueno, mucho gusto, Juan Carlos. A ver, valores. Sí, creo que donde, creo que O2 tiene esos valores y por eso es lo que nos hace diferentes. Yo fui una persona que estuvo muy involucrado en el marketing en el Ecuador y viví esos procesos de negociaciones y muchas veces hay muchos escándalos en esto. Entonces, mi enfoque no fue a la parte de negocio, sino a los valores justamente que habla Juan Carlos. Por eso es que los valores que nosotros ponemos en O2 buscan es la transparencia, la honestidad y sobre todo el trabajo apoyado a la creatividad. Aquí tenemos de Katia Guevara, dice, felicitaciones por el concepto de su marca, muy original. Quisiera que me comente su equipo de trabajo, cuántos lo conforman, cómo se organizan. Quieren conocer un poco más de la empresa. Sí, nosotros tenemos varias áreas, ¿no? Tenemos, es normal, tenemos un representante, un gerente general, tenemos un presidente, tenemos una contadora, todo lo que implica lo que se necesita para tener una empresa. Tenemos un director de arte, diseñadores, programadores y ese sería nuestro fuerte. Nosotros creemos algo que es muy importante. Lo principal en una agencia de publicidad o de marketing es la idea. El resto es ejecución, pero lo que nosotros vendemos es la idea. Y eso es donde nosotros tenemos que tener, acoplados obviamente con las bases administrativas que nos exigen la ley, ¿no? Buenos días, dice Kevin Vargas. ¿Bajo qué concepto realizan el lanzamiento de marca? Perdón, no te escuché. Dice, ¿bajo qué concepto se realiza el lanzamiento de marca? ¿Bajo qué concepto? Bueno, o sea, es que tenemos que ser más específicos ahí porque no es lo mismo lanzar una camiseta de fútbol que lanzar un vialcol. Entonces, las estrategias son diferentes. Es por eso también dentro de las consultorías que nosotros damos y con este boom que se da a las redes sociales. No todas las redes sociales son aplicadas para los productos. Entonces, las estrategias y los conceptos hay que hacer un poquito más específico en el análisis del producto y la marca para hacer un lanzamiento global. Pero hoy en día, el mejor lanzamiento que se puede hacer es en línea, es la parte digital. Aquí ya se están metiendo un poquito en la intimidad. Dice que en el proceso de consultoría quieren saber qué temas tratan, obviamente, con el cliente y cuál es un valor estimado por el servicio que ustedes entregan. Claro, o sea, bueno, los precios no creo que es conveniente hablar porque los precios aquí más bien estamos un poquito, eso más bien eso se conversa internamente porque los precios se fijan después de la consultoría. Porque hay empresas que ya tienen su propio departamento de mercadeo, incluso tienen diseñadores in-house. Entonces, lo que uno puede es asesorar y decir por dónde deben ir o qué camino deben tomar. Entonces, tiene un precio. Ahora, si hay que desarrollar marca, hay que desarrollar comercial, hay que desarrollar piezas audiovisuales, generar una plataforma digital, entonces tiene otro precio. Entonces, es un poquito hablar en el aire precios, ¿no? ¿Qué estrategia de marketing mix usted cree que es la más importante? Son tiempos. Recuerden que estamos en pandemia. O sea, una estrategia que yo les puedo compartir que es espectacular y que nos funcionó bien fue relaciones públicas con digital. Cuando nosotros hicimos relaciones públicas en un lanzamiento, 2015, lanzamiento de liga, camiseta de liga deportiva universitaria de Quito, hicimos un acercamiento con todos los medios, las radios y toda la gente de prensa, les regalamos una camiseta. Todos los periodistas, luego del lanzamiento, hablaron de nosotros. Aparte de eso, nosotros generamos una estrategia digital en Twitter. Llegamos a tener una tendencia de más de un millón de Twitters. Aún no era el auge de la revolución digital, pero lo logramos. Fue una estrategia entre relaciones públicas y digital. Red social Twitter. ¿Cuál es el objetivo a corto y largo plazo de O2 Design? El objetivo a corto plazo es posicionarnos en el Ecuador. Y a largo plazo queremos tener una sede en Panamá. Es un a largo plazo, es un sueño. Iván Rueda nos dice, buenos días Kike, en nombre de la facultad te agradezco por compartir tu experiencia con nuestros estudiantes. Una pregunta, ¿cómo manejas la responsabilidad social empresarial? Sí, excelente pregunta. Hace mucho tiempo yo lideré un proyecto que se llamó Jóvenes Nueva Visión. Parte de mis ingresos yo destinaba a esto. Fue un momento de apoyo y de ayuda social, pero que marcó mucho mi vida y la vida de mucha gente que está alrededor mío, que me apoya. Incluso el presidente fue parte de, el presidente de O2 fue parte de ese proyecto. Lo que nosotros decidimos fue que una vez que O2 llegue a estabilizarse, el 10% de las utilidades del año serán destinadas a la Fundación Jóvenes Nueva Visión. En ese tiempo, nuestra ayuda social que impactó personalmente mi vida era el apoyo a los ancianos. Nosotros llevábamos víveres a los ancianos. Y los ancianitos ya sabíamos que llegábamos con nuestras camisetas y todo y les repartíamos los víveres y eran ancianos de escasos recursos. Obviamente no son ancianos de que están en un lugar específico. Eran ancianos de escasos recursos a los que les llevábamos alimentos. Era gente muy vulnerable. Todo lo que ustedes ven de O2, Design, detrás de todo esto, el éxito de O2 va a ser el éxito de la Fundación Jóvenes Nueva Visión al Futuro. ¿Cómo visualiza el futuro próximo de la empresa? ¿Qué proyectos tiene en camino? Sí, es complejo. Es complejo por la situación actual. Nadie se esperaba lo que estamos viviendo en estos días. Creo que todos los planes que nosotros teníamos, más bien, y hablo personalmente, se vienen un poquito a complicar porque nosotros sí queríamos mejorar nuestras instalaciones, tener un área física, pero el momento te dice, no, mantente digital. Hoy en día tenemos que aceptar este presente. Viene una transición. Es una, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero lo que sí estamos seguros es que haber tomado la decisión de ser una empresa digital es lo que nos sostiene el día de hoy. ¿En qué momento de conformación de la empresa es oportuno patentar la marca? Mientras está creado la marca, corran a patentar. Apenas nosotros teníamos dos vecinos y llegamos a cuatro días para contestar un correo. Tomando en cuenta de que todo lo que implica la patente lleva su tiempo. Entonces, pues, justamente, tomaste caso a tener la suerte. Porque los trámites no son inmediatos. Nosotros empezamos el registro en septiembre del 2015 y nos entregan la patente el 20 de octubre del 2016, ¿no? Septiembre de 2015, octubre de 2016. ¿Cuál fue el principal motivo para que tomaran la decisión de ser una sociedad limitada? Yo no, yo no, soy sincero, no soy mucho del tema, tema jurídico, pero la relación que tenemos con nuestro estudio jurídico nos dijo que lo ideal es que seamos una compañía limitada. O sea, ya es una pregunta un poquito más legal que hay si no desconozco el tema. Ya. Para tener una empresa posicionada y ser líder en el mercado, dice, creo que cada empresa tiene sus propios pasos y sus propias luchas. ¿Cuáles serían los principales pasos en común para lograr el éxito en un mercado tan competitivo? Sí, ser diferente. O sea, creo que hablamos de eso un poquito en la presentación y es ser diferente, distinguirte de los demás, de lo tradicional. Yo creo que muchas de las agencias más hablan de sus clientes y su exposición está dada por lo que hacen a sus clientes, más no por lo que uno puede hacer por la sociedad. Y eso es lo que marca una diferencia y esa ha sido nuestra estrategia de posicionamiento. No sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta más, pero esas son las preguntas. No sé si tenemos, acá nos llega otra más. Dice, ¿cómo está manejando la empresa la situación que está pasando el país y el mundo en estos momentos? Sí, tuvimos la ventaja de involucrarnos en el sector farmacéutico y en el sector de la seguridad. Y estamos también trabajando mucho lo que es Google Ads. Esto nos ha afectado a todos porque también hemos tenido que suspender ciertas cosas. Una farmacéutica sigue trabajando. ¿Qué quiere decir que nosotros seguimos trabajando? ¿Cómo lo hemos manejado? Gracias a Dios, hasta el día de hoy podemos dar fe de que no hemos cerrado, de que estamos trabajando, de que estamos caminando. Y lo importante de todo esto es aprender. Vamos a sacar muchas experiencias, pero sí quiero acotar algo. Lo principal que nos ha ayudado es haber tenido ya la estructura digital armada. Eso es lo que nos ha facilitado vivir esta época tan difícil y compleja que vivimos todos. ¿Nos puede, dice, comentar sobre la campaña de protección a la mujer que mostró? No, simplemente fue el día de la mujer y creamos, como les había comentado, creamos este lector para, le dimos una identidad y creemos mucho en los derechos humanos, en los derechos de la mujer. Estamos en contra de la violencia de la mujer y lo único que dijimos no fue una campaña. Simplemente dijimos, o dos, está presente y apoya a las mujeres. Vamos a continuar con el otro caso. O no sé, quiero preguntarles a los chicos. En la parte donde dice, participantes que ustedes tienen en el Zoom, yo les he habilitado, ¿sí? Ustedes tienen ahí unos botoncitos, dice yes, no. Go, si seguimos o no. Está en ustedes, chicos. Tenemos un tema más a tratar, pero si creen que la conferencia ahí la damos por terminado, no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, yo quisiera ver si cada uno de ustedes procede a hacer esa votación. Yo voy a ir viendo en mi computador la decisión que ustedes tomen. Lo que diga la mayoría, lo haremos. Queremos ser en esta ocasión algo diferente. Entonces, hemos habilitado estos botoncitos. No sé si están encontrando en la parte donde dice, manage participants, o donde están los participantes en los que tienen en español. Ahí van a tener habilitados unos botoncitos que dice sí, no, que sigamos o paramos. No sé si lo encontraron. Voy a decir. Sí. Veo que la mayoría quiere continuar. Entonces, vamos a continuar con el siguiente caso. Cedo los comandos nuevamente, Quique, para que vamos al siguiente caso. Le comparto los mandos y continuemos. A ver, listo. Bueno, yo les había dicho que Google Ads, vamos a poner una pausa y quiero compartirles un caso real. Este es un... No he modificado nada la presentación que se le entregó a la gerencia del grupo EMI, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es el marketing digital, que ahora más que nunca está en moda y es a donde deben direccionar las estrategias de marcas. O2 Digital. EMI, Vive Futuro. Muchos de ustedes conocen al grupo EMI, ¿no? Las ambulancias. Empresa de trayectoria en Ecuador especializada en medición prepagada. En medicina prepagada, perdón. Cuyo diferenciador es la atención médica domicilio. Pero existen fuertes competidores, directos e indirectos, en internet en esta categoría. Lo que nos había llegado un día, este es un ejemplo que quería poner en el tema digital, es que un día nos llegó un correo del gerente de mercadeo de grupo EMI, en el que nos decía que le enviamos una cotización para hacer una campaña para EMI de search y display. ¿En qué consiste el search y en qué consiste el pay? Listo, es lo que vamos a revisar. Este es un caso real, ¿no? Search es el buscador de Google. Es para posicionarse en los primeros sitios. Es decir, si mañana yo pongo universidades del Ecuador, la puse o vamos a ver quién está arriba. Entonces, es donde las marcas compiten, ¿no? En este caso eran ambulancias, entonces ponían ambulancias y en el motor de búsqueda de Google tenía que estar arriba la búsqueda de las personas que necesitaban servicio de ambulancia, ¿no? ¿Qué eran los objetivos de campaña? Obtener leads, oportunidades de venta y clientes potenciales, ¿no? Mostrando anuncios de texto, llamada, junto con resultados de búsqueda, ¿no? Y a la vez en el tema de display se tiene con los sitios web, partners de Google y muchos más. En este caso les quería compartir, estas son las, voy a ir un poquito, estas son las palabras claves que se usan para, para entrar en, en este. No quiero andar un poquito acá, sino que quiero ir más desde los resultados. Esto es las, las búsquedas en search. Entonces, cuando ellos bien, buscan ambulancias, sale en la parte de búsqueda de su, ya sea su celular o su computador. Aquí tenemos las métricas y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces, miren, ellos hicieron una inversión de 297 dólares, obtuvieron 513 clics, 5,069 impresiones, un CPC de 58 centavos. En esta, en esta información que ustedes tienen, nosotros nos vamos a sentar en los clics. Impresiones es la gente que vio, pero el clic es la persona que dio clic y le llevó a un call to action en una página web, donde está toda la información de registro y ellos piden información. Entonces, ellos tuvieron, con, con este valor, tuvieron un, un alcance de 513 clics. Acá tenemos, tenemos del 20, esta campaña duró dos meses, fue del 21 de septiembre, esta es la estadística del 21, septiembre al 21 de octubre de 2018, 2019, perdón. Acá tenemos del 21 de octubre al 22 de noviembre. Acá mejoró el CPC, se bajó a 35 centavos y llegaron a tener 922 clics. Entonces, del 21 de septiembre al 22 de noviembre, ellos invirtieron 612 dólares. Vamos a ver esto. Tuvieron en el final de la campaña, 1,400, porque esta campaña duró dos meses, 1,400 clics, 11,000 impresiones, un CPC de 0.43 al costo. Ahora, vamos a ir al, a lo que es display. Sí. Vamos a entrar en el display. ¿Qué es el display? Es una técnica que a través de Google Ads, ustedes pueden compartir su, les va a salir su publicidad. Voy a adelantarme un poquito y luego regreso. Esto es la, la herramienta de Google Display, donde ustedes pueden promocionar sus emprendimientos, sus marcas y pueden mostrar y llegar a varios clientes. Google tiene muchos partners a nivel mundial en páginas web, aplicaciones y juegos. Entonces, ustedes han de haber visto, muchas veces están en su celular y les sale una publicidad. Esto es lo que hace la herramienta de digital, de marketing digital, lo que hace Google. Ustedes pueden crear diferentes imágenes. Aquí, Grupo EMI usó cinco imágenes, como ustedes ven, va a una imagen. Esta imagen, esta publicidad, va en diferentes formatos, de acuerdo a un algoritmo que maneja Google. Y ustedes pueden tener esta información en muchos. Es decir, si ustedes están buscando una ambulancia, en ese tiempo que se hizo esta campaña, su publicidad les salía en estos lugares. Ahora, es lo que yo quería aquí revisar. Miren las estadísticas finales del 21 de septiembre al 22 de diciembre. Habíamos invertido en la otra campaña. Acá tenemos 18 mil clics. Tenemos 13 millones de impresiones. Tenemos un costo de 982 dólares. Es decir, si ustedes quieren una exposición de este nivel, pueden llegar a 13 millones con esta inversión. Eso es lo que hace el marketing digital de hoy en día. Esto es lo que hacen las herramientas de Google Ads. Tenemos una analítica aquí de la página web, donde fueron destinados los call to action. Y ustedes ven que en octubre del 19, se empieza a habilitar y empiezan los registros de ingresos, ¿no? Y actividad en el call to action, la gente interactuaría a pedir información sobre los servicios que da este grupo. Aquí tenemos una caída, si ven, un poquito más de acá, y es el día del paro. Entonces, esos son los registros que te votan la información digital y es totalmente transparente. Aquí tenemos nosotros un resumen de los días. Aquí tenemos el total de días, 30 días se obtuvo en search. Se tuvo 8,300 impresiones, un CTR de 8%. Los clicks, 664, y se obtuvieron 6,645 leads. Y eso estamos hablando del 1%. Y el display, ustedes ven que tiene un CTR del 13%. Tiene unas visitas de clicks de 7,146 y tuvieron 71,475 leads, que es al 1%. Entonces, sumando las dos, estos son los resultados a 30 días y las métricas que se obtienen, ¿no? Lo importante del digital y ahí vienen los valores, ¿no? Lo que hoy más buscamos nosotros es ser honestos y transparentes. Esta era digital en la que estamos viviendo hoy en día nos conduce a eso, a ser transparentes en todo, en los negocios, en las métricas, y esos son parte de los valores como me preguntaban en un inicio que nos manejamos con O2, Design, MKT. Les quise compartir esta experiencia de un caso real, un caso real de branding y con esta herramienta se puede llegar a mucha gente. y también se puede dar una herramienta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!